bienvenidos al último día de 30 días dibujando ha pasado todo un mes y después de no fallar ningún solo día hoy os traigo por fin el capítulo final y es que en estos 30 días me he dado cuenta de que hacer vídeos diarios es una matada o sea yo he tenido que compaginarlo con una de las semanas más difíciles para mí de la universidad porque tenía un montón de prácticas y tal y esa semana fue horrible sí que es verdad que en los primeros días lo llevé bastante bastante mejor pero pero ya os digo que había días en los que tenía literal bloqueos creativos increíbles y o falta de tiempo o simplemente no tenía ganas entonces hacer vídeos diarios me parece un curro grandísimo y todas las personas que los hagan de verdad que después de esta experiencia las tengo muchísimo más en cuenta y es que es un currazo entonces sí que es verdad que igual hacer un dibujo o simplemente hacer un blog en plan que yo sólo estuviera hablando o algo así o subir un dibujo diario a instagram por ejemplo es algo más sencillo no porque al fin y al cabo en el caso de un dibujo es simplemente pues yo sería dibujarlo que puedo tardar 40 minutos una hora o algo así depende de lo que quieras dibujar nada le hago una foto y lo subo a instagram punto cuál es el problema pues cuando el proceso también lleva grabar una conversación editarlo grabar el proceso del dibujo y hacer todo lo que requiere youtube pues para evitar y para programar vídeos y tal por ejemplo un día durante todo este mes en medio de viaje cuatro días me fui me fui fuera de madrid cuatro días solamente y vamos las los días de antes estuve preparándome muchísimo para que para que todo funcionara y salió bien porque no perdí ni un solo día otra cosa que me he notado un montón y es que recibir feedback vuestro todos los días es una pasada o sea por ejemplo en el instagram de dibujos tuve que desactivar las notificaciones porque tener todos los días likes y notificaciones de comentarios vuestros y pues eso y me gustas o incluso mensajes privados que me mandáis es una locura y no puedo estar todo el rato con el móvil encendiéndose porque es que es una locura obviamente a todo eso os doy las gracias porque todo vuestro apoyo y todos los mensajes que me ponéis todos los días la gente que os dedicáis a poner ahí algún comentario de pues porque os ha gustado el dibujo porque os ha gustado mi reflexión o lo que sea de verdad que ayuda un montón me acuerdo sobre todo el dibujo de fuego helado creo que fue me tocó mucho porque yo ahí iba un poco mal de tiempo y es tal y quedaban pocos días y está un poco frustrado no pues simplemente pues por cosas ya no sé me había dado un momento en el que no apetecía y tal no se estaba un poco como de bajón con respecto a la serie a la sección está que pasa que publiqué el dibujo este de fuego helado y me pusiste unos comentarios que de verdad me llegaron o sea nunca me había pasado esto pues con los comentarios que me ponéis o con los mensajes que me mandáis es algo que nunca me había pasado porque yo empecé a leer las cosas que está disponiendo y no sé vi como que de verdad os preocupaba y si os gustaba lo que yo decía y os interesaba y por 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 la sección y no sé ver ese interés al fin y al cabo te te anima no obviamente soy yo el primero que quiere hacer estos retos y quiere hacerlo pero cuando ves que hay gente que se preocupa por lo que haces y que le mola no sé es una sensación súper guay y es que en ese vídeo en concreto me llegó especialmente en tema de números es algo que podéis ver vosotros mismos o sea subir un vídeo cada día es algo que me ha subido muchas las visitas y las interacciones con vosotros pero luego en lo personal me ha ayudado a mí un montón pues a la hora de tener un programa y de hacer unas cosas y porque básicamente muchas veces mi día giraba en torno a grabar el vídeo diario obviamente tengo otras prioridades como fueron la universidad por ejemplo otras cosas necesitaba las horas necesarias para para hacer este dibujo ya los hubiera más tarde más pronto o cuando fuese no sé si acordáis que los primeros episodios os conté que ya tenía hecha la lista rollo en el episodio número 5 o algo así tenía la lista entera pues bien la he cambiado como 10 veces y sobre todo los últimos días la iba editando muchísimo porque se me iban ocurriendo cosas nuevas se me iban ocurriendo ideas mejores entonces quitaba otras ya os digo que hay muchas ideas que he acabado quitando y las he cambiado pues por los días que habéis estado viendo al final y la verdad es que después de todo esto quizás me proponga el reto o me propongo subir un dibujo diario a mi instagram de samuel dante no sé porque creo que no puede ser tan complicado y es algo mucho más sencillo que hacer un vídeo diario o sea vídeo diario no pero un dibujo diario simplemente yo lo dibujo y subo la foto eso sí lo puedo hacer y la verdad es que se me ocurre poco más que decir porque los que habéis estado siguiéndome pues día tras día o me habéis visto casi todos los días ya sabéis lo que os ido contando y lo que me ha ido pasando cada día por cierto decidme cuál ha sido vuestro día favorito podéis ponérmelo yo que sé mencionándolo en twitter o en instagram ponéis este ha sido mi día favorito y lo mencionáis o en un comentario lo que sea me interesa saberlo por si hay alguno en plan que haya destacado un montón o alguno que os guste a muchos de repente por lo que sea como veis el dibujo de hoy es soy yo quería hacer en el último día un autorretrato básicamente pues porque sí porque no espero que os haya gustado mucho este reto espero que os lo hayáis pasado bien viéndome estos 30 días dibujando ya sabéis que tenéis el dibujo final el resultado en alta calidad en mi instagram arroba samuel dante y con este vídeo se pone fin al reto de los 30 días dibujando ahora sí que sí tenéis el hilo completo con los 30 días en mi twitter y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí viéndolos día a día nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo hasta la próxima adiós adiós